Ya ya, estamos calentitos, ay ya ya, a punto de estallar Si me tocas, me entiendo Si me besas, tiemblo Si me abrazas, me abrazas Si me besas, tiemblo Como gasolina en el mundo A punto de estallar Estamos calentitos, ay ya ya, a punto de estallar Si me tocas, me entiendo Si me besas, tiemblo Si me abrazas, me abrazas Si me besas, tiemblo Si me besas, tiemblo Si me besas, tiemblo Ya ya, a punto de estallar ¡Gracias! ¡Hey! ¡Oh! ¡Ahí! Si me tocas, me... Si me besas... Si me besas...